Amado a todos, y por qué a todos, para amados, porque usted sabe cómo estamos todos. Señor, no fue uno, no fue dos, no fue tres, usted sabe cómo estamos todos. Señor, usted sabe cómo estamos todos, todos, todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos el arrepentimiento, todos necesitamos, todos, todos necesitamos, reconozco, reconozco, papá, que todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos, Señor, volver a nacer, todos necesitamos, Señor, volver, volver al primer amor, todos, todos necesitamos volver al primer amor, todos necesitamos, Dios mío, todos hemos presentado fuego extraño, de una forma u otra, todos hemos presentado fuego extraño, y por la misericordia de Jehová, no hemos sido, aleluya, muertos.